Hace unos días tuvimos una gran experiencia y tuvimos la experiencia de estar con la comunidad de la Concanaco, un grupo muy especial de personas con quien compartimos mucho quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos. Nosotros somos los SEALS y para nosotros fue muy importante compartir en ese momento experiencias muy personales que de alguna manera podían contribuir con aquel grupo tan especial de personas para ser mejores. Lo que vivimos fue algo muy fuerte, fueron conexiones que se establecieron de manera firme y estamos muy agradecidos porque tomaron un espacio de su tiempo para escucharnos y para saber quiénes somos. Esperamos haber podido mover algo de esas vidas y haber hecho un cambio por ustedes para siempre. Será un honor poder volver a verlos y compartir algo con ustedes. Nuevamente, gracias. Nos sentimos muy honrados por la invitación. Hablamos de una perspectiva diferente de disciplina. Espero que lo estén poniendo en práctica. Es muy importante. Para nosotros, estar con la comunidad empresarial es un honor y en verdad no esperamos y no esperamos y nos sentimos muy ansiosos por volver a estar con ustedes muy pronto. A toda la comunidad con Canaco, muchas gracias y nos vemos. Gracias, gracias, gracias.